Gente, iniciamos un nuevo video aquí en el puente de Calimanero Hoy nos tocó visitarlo, visitó una cherocona de un camarada de Tijuana Miraba los videos ahí en YouTube que hacíamos de video aquí, se dejó venir Y pues ahorita le va a dar también con la cheroqui la 6.0 Stroker Y entonces le van, llegó la cheroqui, la de la range de la cafe Llegó la 2.9 Y ahorita se va a hacer el show Es para que sigan viendo el video o no ¡Cárate! Se van las 6.0 Stroker ¡Fíjate! Se resumo uno de los huevos ahí arriba ¡Fíjate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues? 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 Así como la engañada, la hora Gente, compartan, compartan ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gente, pues, ahí quedó el video de aquí del puente Del camarada que vino de Tijuana Y espero, pues, a todos los que se quedaron al final Pues, muchas gracias por el apoyo Le quiero mandar un saludo, le quiero mandar un saludo muy especial a un camarada de Guadalajara Yo lo conozco, yo lo conozco ahorita como el güero, tiene una arañecita, modelo 89 Y también se compró, como miró la araña que nosotros traíamos con 5.0, él se compró un motor de explorador también, se compró transmisión, se compró el cableado, lo hizo, ahorita está en proyecto, pues, y el señor ya, cuente que ya quiere que ande en la camioneta, con el mensaje de todos los días, ahí lo con lo que lo he apoyado, de saber cómo lo hice para adaptar el rayador y cositas así, y ahí estoy a la orden con el viejón y le mando un saludo ahí. Y para toda la gente que nos sigue apoyando, la verdad, pues, estamos al millón Y para que compartan el video, también le den like Y nos siguen en Instagram, como JuanAlberto Yepes y Casparín, que es un bajo a C Y, pues, ahí estamos al chingazo, gente, para que disfruten el video, estamos a la orden